Diputado, pues este es lamentable suceso que se están sufriendo aquí en el puerto de Acapulco, este lamentable hecho que se dio el día de ayer, pues se tiñó de sangre el puerto de Acapulco, el partido Nueva Alianza. ¿Cómo están actuando ustedes, usted que representa este partido tan importante aquí en el estado? Bueno, establecimos la comunicación de inmediato con el licenciado Humberto Salgado, el secretario general de gobierno, y le pedimos que estuviera atento a las peticiones de la familia, para que con base a la comunicación pudieran obtener la información que la procuradora fuera teniendo con respecto a este tema. ¿Qué avances se tienen en esta información o están manejándolo de manera muy hermética? No tenemos alguna información, además hemos pedido que sea la familia quien esté en contacto con el secretario general de gobierno, con la procuradora, para la discreción de la misma información que pueda obtenerse. Oiga, pues esto es muy lamentable y de cuidado, ¿van a pedir alguna vigilancia para otros miembros del partido? No, ese tema no lo hemos abordado con la dirigencia nacional ni estatal, hemos simplemente estado al pendiente de lo que se pueda hacer para vigilar o para una mejor vigilancia de todos los ciudadanos. No creemos que sea un crimen político, creemos que simplemente fue una situación de la inseguridad, y por ello hemos pedido al gobierno de Guerrero que pueda revisar sus estrategias de Guerrero Seguros. Pues prácticamente el Partido Nueva Alianza se caracteriza por un partido del Magisterio, ¿no? Esto pues le viene a dar otro golpe, ¿no?, a este sector. Es otro golpe, pero sobre todo es preocupación por la inseguridad que hay en todo el Estado. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias.